Crueles, misteriosos y controversiales han sido muchos asesinatos de famosos en el mundo que dejaron su impronta en el corazón de los fanáticos y que son recordados hasta el día de hoy. Entre ellos aún se especula sobre la muerte de Selena Quintanilla, Marilyn Monroe y Lady Di. Tres mujeres que se destacaron en diferentes ámbitos y sobre quienes todavía se tejen escalofriantes teorías sobre su deceso. El 31 de marzo de 1995 se conoció la noticia de que la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, perdió la vida en manos de Yolanda Saldívar, fundadora de su club de fans y más tarde su mejor amiga y brazo derecho. Todo habría indicado que el hecho se produjo a raíz de una fuerte discusión. Trasladándonos al séptimo arte, una de las muertes que aún no se supera es la del mayor ícono de la belleza de Hollywood. Hablamos de Marilyn Monroe, quien apareció muerta en su casa el 5 de agosto de 1962. Este hecho ha estimulado diversas teorías, como suicidio, asesinato y hasta una conspiración de la Casa Blanca. La muerte de la princesa de Gales también conmovió al mundo al perder la vida en un accidente automovilístico un 31 de agosto de 1997, tras ser acosada por un paparazzi en París. ¿Qué tiene en común el fallecimiento de estas tres mujeres? ¿Son ciertas las teorías que se tejen alrededor de su deceso? ¿Suicidio, asesinato o estamos detrás de una conspiración de grupos poderosos? ¿Qué tiene en común la muerte de estas tres mujeres tan distintas en sus actividades, edades y también en puntos geográficos en donde ellas dejan de existir? Quizás la mejor manera de ir respondiendo esta pregunta, Dr. Fayle, es revisar el primer caso. El de la joven artista Selena. ¿Qué sabes tú de Selena, Ignacio? Tú que eres un buen comentarista de cosas musicales. Una cantante, una cantante pop más bien diría yo, que dejó de existir muy joven. Bueno, recién había cumplido la edad de 20 años. ¿Cuánto tenía? 23 años. Y ella fallece en extrañas circunstancias. Asesinada por la presidenta de su club de fans. Una figura que siento no se repetía de manera tan macabra desde el asesinato de John Lennon. Donde justamente es un fanático que luego de pedirle un autógrafo en la salida de su departamento en Nueva York frente a Central Park, le pide que firme su último álbum y horas después vuelve para asesinarlo a sangre fría a punta de varios balazos en el cuerpo. Lo de Selena pasa más o menos en la misma línea. En la misma línea, hay que recordarla porque como tú dijiste muy bien, una cantante mexicana que hizo muy popular la ranchera, las baladas, el Tex-Mex también. El Tex-Mex, exacto. Así es. Y que la vemos en pantalla. Pues bien, vendió más de 60 millones de copias y se transformó en muy corta edad quizás en su momento dado en la cantante de habla hispana más impactante de los últimos tiempos. Después saldrían otras, pero Selena fue la que de alguna forma abrió un camino o hizo renacer a esta canción en castellano, esta canción mexicana. Pues bien, como tú lo decías, el caso de Selena, según todas las investigaciones, la mató su principal seguidora que era una mujer obsesionada con Selena. Selena le había dado la administración de uno de sus negocios que empezó a irle mal. Yolanda Saldívar. Así es. Y lo que sucede ahí es que ella es tomada prisionera, se le reconoce en un momento dado que fue la asesina y se le mete a casa a perpetuidad, sin beneficios hasta los 25 años en la cárcel. Cadena perpetua. Cadena perpetua por este asesinato macabro de esta, bueno, de esta bellísima cantante. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente ha comenzado a especular sobre, bueno, ¿por qué la mató? ¿Es ella? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está Yolanda. ¿Por qué la mató? Esa es la pregunta que muchos se hacen y que no tiene una respuesta muy clara, porque las investigaciones posteriores y declaraciones de esta mujer han dicho, bueno, que ella no actuó sola, no habría estado ella la única metida detrás de este caso. Entonces, ha sembrado la duda de por qué a Selena se le, bueno, se le terminó trágicamente. No se sabe por qué es la realidad. De un momento a otro se quedó con esta versión oficial y bueno, hasta el día de hoy se tiene eso, pero como te digo, la pregunta es, ¿fue esto parte de una conspiración? ¿Fue parte de un trato privado o fue realmente simplemente la obsesión y locura de esta Yolanda? Doctor File, entiendo que la figura del padre de Selena es relevante en esta figura conspirativa, ¿no? Es posible, es posible, porque el padre, imagínate lo que, bueno, el padre en un momento dado se vio con muchísima riqueza también, directa o indirectamente. Y esta mujer comenzó a tener algunos problemas porque administraba aparentemente, Yolanda administraba mal las cosas. Y el padre le habría empezado a, bueno, a tener ciertos conflictos. Ah, pero interesante la figura. Yolanda, la asesina de Selena, no era simplemente una fan, digamos. No era una calcetinera que coleccionaba stickers, chapitas y sus discos. Ella llevaba parte del negocio también. Por supuesto. Era parte de la empresa. Bueno, fue como la, fue la presidenta del fan club y así se fue conociendo. La obsesión hasta qué grado llega. Mira, ¿por qué unos han planteado, bueno, a veces controles mentales sobre personas con, digamos, débiles de cabeza? Entonces, se le fue sembrando o fue de alguna forma cultivando en esta mujer una obsesión tan grande de querer ser la misma Selena que comenzó en verdaderos problemas con esta mujer. Hasta este momento no se sabe exactamente qué ha ocurrido. Se tiene una versión oficial, pero las mismas declaraciones de Yolanda han abierto, bueno, el espacio de la duda. Una joven, joven cantante, una joven artista que fallece a los 23 años en manos de su principal seguidora, de la presidenta de su propio fan club. Su nombre y la mujer que estamos viendo en pantalla es Doña Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar, como tú bien lo dices. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que esta Yolanda Saldívar al final, en los últimos tiempos, ha dicho que ella no lo mató, que fue un accidente. Y que su intención no era acabar con Selena. Por lo tanto... Habla de un accidente. Habla de un accidente. Claro, de un accidente con una pistola. Claro. Entonces, ha quedado esta... Mira, se ha sembrado esta duda en este caso. Cómo, después de muy poco tiempo de haber tenido un éxito mundial, se le acaba la vida a Selena Quintanilla, asesinada por Yolanda Saldívar. Un caso que, si bien es cierto para la policía de México, está cerrado. Muchas otras voces lo han abierto. Por eso lo hemos traído, Ignacio. No es el único caso, pero lo hemos traído debido a que quizá haya otras cosas que decir. Otra artista, pero que además de cantante, fue principalmente actriz y sobre todo un ícono de la belleza y lo que significaba ser una mujer sexy desde Hollywood y para el mundo, Marilyn Monroe. Como ya decían los prisioneros, ¿quién mató a Marilyn? Marilyn, cantaba el baterista Miguel Tapia, Doctor File. ¿Otro crimen por conspiración? Es la pregunta que nos hacemos a esta hora de la noche. Aparentemente sí, pues. Y ojo, por eso esta noche es una noche particular también, porque son asesinadas mujeres. En este caso, Marilyn Monroe, quizá la mujer más bella en su momento dado, con mayor esplendor de Hollywood, muerta en 1962 por una sobredosis de pentobarbital que se le inyectó, por cierto. La pregunta es, ¿quién mató a Marilyn, pues? Según lo que se ha desclasificado al último tiempo, uno tiene que saber que Marilyn Monroe, en su momento dado, fue y habría sido amante del presidente J.F. Kennedy. Primera vinculación peligrosa. J.F. Kennedy, que bueno, se le conocía como una persona también que, bueno, bastante en ese sentido mujeriego, aparece también en escena y que J.F. Kennedy le era infiel a Jackie Kennedy, eso también era sabido. Pero, después de esta relación con J.F. Kennedy, Marilyn Monroe habría tenido también una relación sentimental con Bob Kennedy. El hermano del presidente. El hermano también de J.F. Kennedy. Y el asunto aquí es ese, porque Marilyn Monroe se habría supuestamente enamorado de Bob Kennedy. Y Bob Kennedy, según al menos la cronología de los sucesos, el día 4 de agosto de 1962, la visita en la noche. Es decir, a la última persona que vio de alguna forma importante Marilyn Monroe fue a Bob Kennedy. Porque parece que Marilyn Monroe tenía una libreta donde iba, supuestamente, a denunciar ciertas cosas, iba a hablar de sus relaciones. Y bueno, esa noche del 4 de agosto de 1962, discutieron el departamento de Marilyn Monroe. Y después, antes de partir, la calma a Bob Kennedy y le da, poco a poco, le da unos tranquilizantes, con lo cual Marilyn Monroe queda dormida. El tema es el siguiente, que a las pocas horas, a las 4.55 de la mañana de ese 5 de agosto de 1952, el psiquiatra de Marilyn Monroe llamó al jefe del departamento de policía de Los Ángeles y dijo que estaba muerta. La autopsia reveló que había tenido una sobredosis de barbitúricos. Entonces, ahí entra el gran enigma de la muerte de esta mujer que vemos en pantalla. Porque algunos culpan directamente a Bob Kennedy y a la familia Kennedy, para que la querían silenciar definitivamente. Sabía demasiado. Sabía muchísimo. Y parece, por el despecho, a Bob Kennedy parece que iba a hablar. Entonces, esos son los primeros sindicados como posibles culpables. Bueno, todos muertos, finalmente. Pero también es posible que hubiese estado la mafia de Estados Unidos, porque aparentemente esta mujer también iba o podría haber llegado a revelar algunos negocios oscuros de Frank Sinatra. Entonces, sea lo que sea lo que haya ocurrido en ese instante. Frank Sinatra que siempre se le acusó de estar vinculado con la mafia. Y son tiempos de grandes mafias en Estados Unidos. Uno tiene que recordar todo lo que fue el siglo XX, 1950, 1960. La mafia en Estados Unidos tenía un poder enorme. Se trabajaba. Bueno, y se trabaja. La mafia trabaja al margen de la ley, pues. Y en ese entonces, lo que ocurrió ese día, 5 de agosto de 1962, es un resultado terrible que es el que estamos viendo. La conclusión de este caso, sea lo que sea quien haya sido, es que estuvo la conspiración detrás. Es decir, Marilyn Monroe no se automedicó. La automedicaron. Y en un momento dado, el doctor Grinson inyectó en el corazón cuando llega. Es decir, la ve media débil a ella por una sobredosis que se le había suministrado. Pero cuando llega, le inyecta en su corazón pentobarbital. Y el pentobarbital fue el que derrumbó el corazón finalmente de Marilyn Monroe y la mató. Bueno, entonces, lo que uno ve detrás son médicos negligentes, al menos, como el mismo caso de Michael Jackson en su momento dado. Con anemia a Michael Jackson se le inyectan, bueno, medicamentos que no lo iban a resistir. Marilyn Monroe, el segundo caso de muertes por conspiración en mujeres. ¿Qué poder tenía Marilyn Monroe? ¿Qué información manejaba? ¿Qué información? Algunos especulan incluso que ya que Kennedy estaba ya sobrepasada por la figura de esta flamante mujer rubia, deseada por todo el mundo, y que también habría estado detrás de esta muerte y que habría apoyado a Bob Kennedy para que desapareciera del escenario, pues. Puedo estar equivocado, doctor Fahel, pero me da la impresión que es el mismo componente que se encontraron en las pruebas del fallecimiento de Jorge Matute Jones, este pentobarbital. ¿Pentobarbital? Ahí sí que en el caso de... Desde el switch. Nuestro señor director nos confirma, nos confirma este dato, el mismo medicamento. Lo que se sabe del pentobarbital, que se tiene que suministrar en dosis muy, muy, digamos, muy pequeñas, y no a cualquier persona. Es decir, el pentobarbital es letal para cualquier persona que pueda estar un poco débil, o si se quiere matar, bueno, se le aplica un poco más. Bob Kennedy habría estado involucrado detrás de todo esto. Ese es la historia. El hermano de la máxima autoridad del país más poderoso del mundo. Y quizá más, pues, y quizá Jackie Kennedy nunca se va a saber quizá la versión oficial o la visión verdadera. Pero de que no fue una auto, digamos, no fue automedicamentada. Ella no ingirió por sí misma, sino que hubo manos detrás de este asesinato. Hubo, claro, terceras personas. Terceras personas. Lo que me llama la atención, Dr. Fayle, es que Marilyn Monroe, en su escalada al éxito, ¿no? Como actriz principalmente, como cantante también, pero principalmente como ícono de la sensualidad de su época, su necesidad de poder, de influir, de estar en la primera línea, la llevó a vincularse sentimentalmente con la máxima autoridad de su país. En una época donde el conservadurismo era total. O sea, esto de que se especulara que el presidente, con su primera dama, que eran un ícono de familia perfecta americana, estuviese metido con la mujer de la farándula más conspicua de la época, era un escándalo. Un escándalo, como tú lo dices, que llegó... El peor escándalo de todo. Y que llegó a un punto muy especial para el famoso Happy Birthday de Marilyn Monroe. Ese Happy Birthday, ese canto al mismo presidente, insinuando que de alguna forma algo tenía en frente a Jackie Kennedy. Imagínate la primera dama. El papelón. El papelón. ¿Qué le habrá dicho Jackie a su marido JFK en privado después? A carterazo limpio. Me imagino que sí, pues. Porque fue, bueno, es uno, quizá el único gran canto inolvidable de esta mujer. El Happy Birthday al presidente Kennedy. Super hot, recordemos. O sea... A mí me pasan cosas, la verdad. Y en una ceremonia muy especial también, con una inmensa torta. Ojo, grabada también por televisión. Si la televisión también estaba en pañales en aquel tiempo. Entonces eran las primeras grandes transmisiones de alguna forma. Grandes transmisiones que fueron, bueno, que generaron aún más escándalo. Y que habrían de alguna forma sentenciado el destino de esta mujer. Una mujer que también, entre, bueno, con su belleza también tenía su ambición. Es decir, no, aparentemente no quería ser simplemente una actriz. Sino que también, imagínate poder llegar a ser una primera dama. Porque Bob Kennedy también se perfilaba para presidente de los Estados Unidos. Y si no podía estar con JF Kennedy, bueno, quizá pudo haber estado, quizá se le pasó por la cabeza. Quizá se enamoró y no aguantó esta situación. Algún escándalo aparentemente iba a ser. Pero antes de que lo hiciera, se le aplicó este pentobarbital directo al corazón. Ahora, lo único que tenemos claro, Dr. Fayl, es que Marilyn Monroe estaba jugando con fuego. Vinculándose con la máxima autoridad del país, hombre casado. Vinculándose con el hermano de la máxima autoridad. Generando un problema ahí muy duro entre dos poderosos, hermano. Y considerando el crimen del presidente. Ahora, uno tiene que recordar que también que John Kennedy, JF Kennedy... Ahí tenemos las imágenes del asesinato que fue registrado por las cámaras en vivo y en directo... JFK, al lado de su esposa. Ahí mismo, acontecimiento lamentable. Para muchos, la maldición, parte de la maldición de la familia Kennedy. Un acontecimiento, el de JF Kennedy, que uno tiene que señalarlo. O sea, con el paso del tiempo, se llegó a la convicción, ya después de las comisiones que pasaron, que se... al menos que se está seguro que fue parte de una conspiración gigantesca. Porque la comisión Warren, que fue la primera comisión que sentenció y que concluyó que Oswald había sido el asesino, sus conclusiones después, bueno, fueron de alguna forma superadas. Y por cierto, en 1976, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinato concluyó que JF Kennedy había sido asesinado resultado de una conspiración, donde estuvieron involucrados dependencias del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, miembros del FBI, miembros de la CIA, y también miembros de la Comisión Warren. Entonces, se ha vivido en este sentido en una... en una gran mentira, pues durante mucho tiempo. El crimen de Marilyn Monroe, ¿podríamos asociarlo de una u otra forma a la conspiración de la cual la familia Kennedy es víctima? Quizá no directamente a la conspiración que mató a JF Kennedy, pero sí, bueno, a las relaciones de poder, porque todo estaría apuntando a que Marilyn Monroe iba a detonar alguna... iba a hablar algo de los Kennedy. Lo lamentable dentro de estas... mira, lo muy lamentable y una enseñanza para todos nuestros amigos en casa, que lamentablemente, cuando ocurren estas cosas, cuando ocurren también aquí en Chile casos de corrupción, de bueno, de las cosas que uno sabe, y salen las primeras declaraciones, por ejemplo, en este caso la Comisión Warren, públicamente se dice que fue Harry Oswald, se le miente deliberadamente a la gente. Es decir, los líderes que han cometido delitos instauran en la sociedad la política de la mentira deliberada, que te desmoraliza al pueblo entero y tienen que pasar, en este caso, décadas para saber la verdad. Entonces es muy feo eso, y es muy negativo, porque lo que se instala en la sociedad son voces de mentira. Cuando uno ve, aunque nos salgamos un poco, cuando uno ve que están todos, por ejemplo, los casos de corrupción de todo este año que hemos revisado, bueno, y las declaraciones de todos los que están involucrados son que ellos no sabían, que es mentira, o sea, están las pruebas en la mesa, y todos mienten públicamente. Eso es lo peor que puede ocurrir a un país. Le ocurrió a Estados Unidos el imperio de la mentira, y ocurre aquí en Chile el imperio de la mentira. ¿Sabes por qué? Porque te desmoraliza al pueblo. Doctor File, donde también ha imperado la mentira desde que sucedieron estos fatídicos hechos, es a partir de la muerte de Diana de Gales. Lady D, en lo que sabemos, como historia oficial, una escapada paparazzi, un conductor a altísima velocidad, y finalmente en París ese auto capota y sus pasajeros fallecen instantáneamente. La conspiración no tiene misericordia ni con las mujeres ni con los hombres, Ignacio. Les da lo mismo. Si ponen el ojo, ahí donde ponen el ojo ponen la bala, pero lo cubren bien, pues. E instalan esta mentira, pues. Dodi Al-Fayette, Lady D y su chofer. Muertos a altas velocidades, precisamente bajo un túnel en París. El 31 de agosto de 1997, cuando Lady D tenía 36 años y se había ya separado del príncipe Carlos de Gales. Se había separado, pero había comenzado una relación precisamente con Dodi Al-Fayette. Dodi Al-Fayette, que, bueno, es miembro de una familia del Islam, musulmana, del Islam. Un magnate. Y la pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué en un accidente tan extraño Lady D fallece? En un impacto, una colisión donde el auto ni siquiera frenó. ¿Por qué no frenó el auto? Y ahí están los grandes misterios de esto, porque hace poco tiempo, en el año 2013 recién, salió un libro que se llama Kremlin contra los Windsor, de Genody Sokolov, que es un autor ruso. Y, pues bien, lo que él plantea, en este, bueno, después de todas las dudas que deja este caso, que en la víspera del accidente, pocos días antes, tres espías del M16 ingresaron a París. Selena, Marilyn Monroe, ya a esta hora de la noche conversamos sobre Lady D. Y, ¿quién era Diana de Gales? Se le va a recordar quizá como la última princesa del pueblo. Recordemos lo que fue el matrimonio, al menos de Lady D, que se casó el 29 de julio de 1981 con este rey Carlos de Inglaterra. Me gusta como lo dice Dr. Fay, es este, este, este tal. Es que cuando uno se acuerda de los tremendos reyes que han habido en la historia de Europa, estos son reyecitos nomás, pues. Ah, este príncipe, soquete, hay que decirlo, hago mucho respeto, pero con cara de soquete. Mal portado también, si este era de los callejitos. Habría que recordar la herencia de la monarquía inglesa con Enrique VIII y otros tantos, porque en realidad las monarquías que hay hoy en la tierra son bastante, bueno, dejan mucho que desear en este sentido, pero sí sirven para esta cosa del glamour supuestamente. Pero hay que recordar quién fue esta mujer que vemos en pantalla, la última princesa del pueblo. ¿Ella no pertenecía al linaje monárquico? Era de la aristocracia, era noble también. Pero también uno tiene que recordar, porque cuando uno, al menos en lo personal, hago la lectura de su vida, uno a veces pienso, yo a veces pienso, que nadie amó realmente a esta mujer. Una princesa amada por el pueblo, pero no amada ni siquiera bien por su padre. Su padre, por cierto. ¿Era su padre? Sí, pues. Su padre, de alguna forma, John Spencer, en un momento dado, incluso cuando era joven, le prohibió ingresar a Londres. Entonces, Dayana tuvo que vivir fuera. Después se casó y conoció a este príncipe. Un príncipe que siempre tuvo a su mujer estable por otro lado, que es la actual, bueno, señora de este príncipe. Entonces, claro, se casa para aparentar simplemente, porque era muy bella ella. Y todos tienen que recordar en casa también todo lo que fue el gran vestido. Todas las mujeres, bueno, todas las, muchísimas mujeres de este país, bueno, soñando con este vestido de cola larga, ¿te acuerdas? Y casándose con un príncipe en Inglaterra. ¡Qué felicidad! ¡Qué idílico! Pero era simplemente otra falsedad del sistema. Nosotros vivimos en un mundo de falsedades. Princesa humanitaria, destacó por eso, por su carisma también. Todos los medios rosas estaban preocupados de sus peinados, de su vestimenta. Y ella, en gran medida, muy humanitaria. A tal grado que también en alguna ocasión llevó a sus dos hijos, los actuales príncipes también de Inglaterra, a comer comida rápida para que se dieran cuenta que la vida hoy en día, bueno, no era, no es tan, no hay que ser tan lejano. Entonces les enseñó eso también. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y dónde estuvo quizá el gran, el primer gran error sin querer de Lady Di? Que su esplendor como princesa, lo llamativo que era, opacó a una de las mujeres más engreídas de la tierra y vanidosas de la tierra, que es la reina de Inglaterra, pues. ¡Guau! Ahí pasa el problema. Ahí en gran medida parte el problema, porque imagínate la reina que más ha gobernado en la historia de Inglaterra, la actual reina. Claro, o sea, la suegra y la nuera no se llevaban bien. Mira. No era lo que quería para mi hijo, decía ella, como el chiste de Coco Legrán. Lo que uno sabe... No era lo que quería para mi hijo. Lo que uno sabe es que, claro, comenzó a cautivar a tanta gente en todo el mundo, que evidentemente a la reina le dieron su cuota de celos, pues. Sea lo que sea lo que haya ocurrido, Lady Di comenzó a padecer, de alguna forma comenzó a vivir bastante sola dentro de la monarquía. La soledad del poder, digamos. Solitaria y al mismo tiempo era rebelde. Por lo tanto, comenzó a verse también dejada de lado por su propio marido. Hasta que se divorciaron el 28 de agosto de 1996. De hecho, fue la única princesa no real del Reino Unido de la historia. Princesa no real. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede esa noche de la muerte de Lady Di? Según lo que habría ocurrido, y aquí está el gran enigma. Y según los últimos antecedentes, porque el auto no frenó, salió directamente después, digamos, chocó contra los muros de contención de este túnel. Aparentemente, según los últimos antecedentes, como decía del libro, el Kremlin versus los Winstor, de Gennady Sokolov, publicado hace dos años atrás. Lo que habría ocurrido es que, en la víspera de la muerte, agentes del M-16, tres espías, el M-16 es la agencia secreta de Inglaterra, entraron a París. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, habían espías rusos observando lo que ocurría, entonces lo van narrando. Y si esto es así, y esta versión es aquí, es la que vamos a señalar, Lady Di habría sido víctima de un sofisticadísimo plan para su muerte, debido a la relación que tenía con una persona del mundo del Islam. Dodi Alfayet. Dodi Alfayet. Antes de eso, doctor Faire, y cruzando esa investigación con la historia oficial, la figura de los paparazzis da la impresión que el fenómeno paparazzi, en esta búsqueda desesperada de imágenes, de celebridades, de realezas, de famosos, ojalá en situaciones indecorosas y así vender al mejor postor esas fotografías o esos videos, llega a un punto cúlmine con la muerte de Diana de Gales. Recuerdo, en aquella época, revisando la prensa, los llamados que se hacían a parar con el fenómeno paparazzi, a detener esta verdadera guerra en la búsqueda de imágenes y violación de la vida privada. ¿Qué factor tuvieron los paparazzis en esta historia, la oficial, no? Bueno, son parte de la vida de estas celebridades. Estas celebridades, mira, les gusta o no les gusta, hoy día los paparazzis son una institución periodística, por decirlo así. Y ganan mucha plata sangrando estas fotos, bueno, a unas personas desnudas, a otras en otras partes. ¿Por qué? Porque la gente lo pide, pues. La gente quiere saber cuáles son las intimidades de los famosos. El morbo. El morbo. Y es así y la gente lo pide. Así de simple. Entonces, ahora, en la muerte de la princesa y de Dodi Alfayette, bueno, es parte de lo que están acostumbrados. Pero, ¿qué es lo que habría sucedido? El tema. Y según los últimos documentos, estos tres espías, agentes del M16, del Servicio Secreto Británico, habrían puesto dispositivos, dispositivos en el automóvil de la princesa, para impedir que frenara. Entonces, en un momento dado, lo que le ocurre, se bloquean los frenos, aparentemente. Estas son, digamos, acontecimientos y conspiraciones maestras. Y que tienen el sello también de la Policía Secreta Británica, en el sentido de que, claro, salen del hotel, comienzan a acelerar, pero no paran de acelerar el tema. Y no paran de acelerar, y en un momento dado se habrían bloqueado los frenos. Con tal de que el auto simplemente se fue derecho contra uno de estos pilares y reventó, bueno, a la misma princesa. Porque el corazón de la princesa se le encontró en la parte derecha. O sea, el impacto fue brutal. Brutal. Doctor Fahel, el chofer de este vehículo, que iba en una carrera loca, ¿estaba en sus cinco sentidos? Según los datos, no. Según había tomado y había ingerido algunas pastillas medias extrañas. Entonces, también iba manejando, no con sus cinco sentidos. Ah, el chofer, entonces, efectivamente, iba borracho. Aparentemente sí. O al menos eso es lo que se sabe. O bajan los efectos del alcohol. Eso es lo que se sabe. Y que, bueno, eso fue lo que hasta el día de hoy, o sea, toma un auto. Mira, las circunstancias, cuando uno las comienza a observar, son tremendamente misteriosas. Ahora, basta un microchip instalado en determinadas partes para bloquear los frenos. Y que se acabó, ya no funcionan los frenos. Eso está ultra sabido, afortunadamente, hoy. Pero esas tecnologías, claro que las tienen los grandes servicios secretos. Si esto es así, ¿no se hubiese tratado de una simple carrera de paparazzi celebridad? Y hubiese al menos frenado, pues. Pero aparentemente, según los datos, el auto no frenó. Siguió derechito nomás. Y según los documentos de Sokolov, del año 2013, se le habrían instalado unos microchips para que no frenaran. Doctor Fahel, ¿venía un hijo en camino? Mira, oficialmente se dice que no. Ya. Esa es la declaración oficial. Pero posiblemente, sí. Posiblemente, sí. Y ahí está el punto. La corona de Inglaterra no hubiese permitido un hijo de una princesa, de la ex princesa en ese sentido. Pero, ¿miembro absoluto de la realeza a esa altura? Con un joven empresario egipcio. No lo hubiese permitido, porque si hubiesen sido medio hermanos con los príncipes actuales. Eso es algo inaceptable para las condiciones en las cuales vive la monarquía británica hoy en día. totalmente occidentalizada y mirando al mundo musulmán, bueno, como un mundo también en bastante oposición, en guerra contra el mundo musulmán. O sea, en ese punto donde radica la gran duda sobre la muerte conspirativa de Diana de Gales. Claro que sí. Por lo tanto... Una corona que no permitiría un heredero en esas condiciones. Pariente musulmán, pariente egipcio, en ese sentido, de un empresario egipcio como Dodi Al-Fayet, joven y muy próspero en su momento dado. Pero hasta el día de hoy, el padre de Dodi Al-Fayet levanta su mano y apunta contra la corona británica. Y claro, esto no es objeto de ninguna publicación por ningún medio grande de Occidente. Se silenció en ese sentido.